¡Estoy viendo vos! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer algo, pero ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no se vayan! ¡Lanza un objeto! ¡No! Podría herir a Jack, Jack! ¡Lánzame! ¡Bub, lánzame! ¡Esto no es el final! ¡Algún día iré por tu hijo! ¡Es el por tu hijo! ¡Ah, jajaja! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Mira, mami, dale! ¡No miras abajo! ¡Aquí está mami! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Esa es mi niña! ¿Otra vez hay que mudarnos? Sí. ¡Vaya! ¡Eso sí que es otra onda!